Aquí seguimos en el patio de Fuengirola y vamos a hablar de nuevo, ya saben que nos encanta siempre tener artistas con nosotros porque nos parece que es un gremio que efectivamente ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que lo ha pasado muy mal, que también han estado sin trabajo durante muchos meses y que por fin vuelven a retomar proyectos. Vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a Iván Zayas. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy buenas, Iván. Pues encantado de tenerte aquí con nosotros y de que vengas a presentarnos tu último trabajo que desde luego va a dar mucho que hablar, yo creo, ¿no? Hombre, de eso se trata, ¿no? Los artistas cuando hacemos promoción nos gusta que pongan nuestros temas y que la gente hable, que les guste, que lo bailen, que lo canten y que lo conozcan, claro que sí. Por supuesto que sí. Se llama Distancia y en él estás acompañado de otra gran artista. Cuéntanos un poquito. Eso es. Pues mira, hemos hecho esta canción, que es la letra y parte de la música. Yo ya la tenía hace casi 11 años porque un compositor mío que se llama Toni Moro, que de mis primeras canciones yo trabajaba antes muchísimo con él, me encantó. Y yo le dije, algún día sacaré esta canción. Y ha tenido que pasar tantos años. Entonces lo que hemos hecho es volver a hacer otra maqueta con José Alfonso Izquierdo de Jaén, o sea que también tiene su parte ahí de Andalucía. Y entre Toni Moro, José Alfonso, yo y mi compañera Paula Muñoz hemos hecho, hemos ya hecho lo que es el tema, ¿no? Y también a la producción de Rubén Dieguez, que es un gran productor de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y ha salido este producto, que estamos viendo a imágenes de mi videoclip. Y os quiero decir a todos los espectadores de Fuengiro la Televisión, que tenéis que ver el videoclip en YouTube, que tiene mucho color. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado final. Bueno, se estrenó hace muy poquitos días, el día 4, y ya lo tenemos, ya lo estamos viendo aquí. Háblanos un poquito de esa grabación. ¿Dónde lo habéis hecho? Pues lo hemos grabado en Valencia Capital. Yo normalmente todos mis videoclip, pues casi siempre los he grabado en Madrid o en Barcelona, porque son las ciudades, a pesar de que soy de Valencia, son las ciudades en las que más me he movido. Pero como ahora me encuentro en Valencia, digo, oye, pues también voy a mostrar lugares y paisajes de mi Valencia, querida, que no son muy conocidos, pero son muy bonitos. Lo hemos grabado en La Patacona, que es una playa muy famosa de Valencia, que es la zona de las palmeras. También lo hemos grabado en Porza Playa, porque en Valencia también tenemos lo que le dicen la pequeña Venecia. Y también otro puerto de Barquitas, que se llama, que es de Catarroja, de la localidad de Catarroja. Y la verdad que muy contento, muy contento, porque he tenido un buen equipo y entre Paula y yo, yo he hecho un gran trabajo. Es una canción, pues como tú ya bien has dicho, que se llama Distancia, que es un estilo arembí. Y la verdad que estoy feliz. Tengo muchas ganas de presentar las nuevas. Claro que sí. Cuéntanos cómo surgió esa colaboración con Paula. Pues mira, te comento, como yo esta canción, como ya te he dicho antes, la tenía hace muchísimo tiempo, es una canción que, digamos, estaba como un poco enfocada para cantarla un chico y una chica. Entonces, yo pensé en ella, yo pensé en ella porque aparte también soy locutor en un programa de radio en Madrid. Y ella me vino como artista, porque yo ya la conocía. Y en la entrevista, pues estuvimos muy a gusto. Yo veo que también es una mujer, pues, muy, que se autoproduce, ¿no? Como yo, muy luchadora, muy guerrera, que se produce su música, sus videoclips. Se lo juece ella todo, al igual que yo, porque los artistas ahora somos muy independientes, ¿no? Y dije, yo necesito, pues, una chica como ella que apueste y que si nos sale una gala, una televisión, a pesar de que hoy no ha podido estar, porque le ha surgido un problemilla, pero si le surge cualquier concierto o cualquier cosa, que pueda venir de mi mano, ¿no? Y así es, ahora estamos en tiempo de promoción, dando algún concierto y las cosas que van saliendo. Claro que sí, hombre, parece que la cosa, pues, va despertando, ¿no? Poquito a poco vamos, vamos, oye, pues, no sé, teniendo nuestras galitas y nuestras cosas. A mí me parece, Paula, una chica, pues, una artista muy auténtica, ¿no? La verdad que se le ve que, pues eso, que lucha por lo que a ella realmente le gusta, ¿no? Y el producto que ella quiere vender y que quiere ser, ¿no? Correcto. Ahí es el kit de la cuestión, ¿no? Por eso he hecho esta canción con ella, se lo pedí. Ella me dijo, pues, sin ningún problema, porque también encajamos bastante bien, ¿no? Las voces, todo, más o menos tenemos la amismada también, que es importante. Y yo qué sé, yo creo que ha quedado un trabajo muy bonito y la verdad que tenía ya ganas. Y ya, de hecho, ya estoy trabajando con mis nuevas canciones. De momento yo tengo esta. Y ya después del verano ya sí que quiero sacar ya temas como churros, porque ya hacía mucho tiempo que no se acababa. Y tengo que decirte que si Dios quiere, a ver si después de verano o en octubre, voy a ir varias semanitas por Andalucía de promoción y espero visitarlos. Hombre, por supuesto, aquí tienes tu casa. Aquí ya sabes que tienes tu casa, que puedes venir. Esperemos que ya esté todo bien. Estemos todos vacunados. Puedan venir los artistas a plató y cantar, que yo también lo que quiero, que podáis cantar en plató, pero ahora mismo es verdad que con todas las normas de seguridad que tenemos que seguir cumpliendo, porque la pandemia lamentablemente todavía no se ha marchado y aunque hay mucha gente vacunada, también somos muchos los que todavía no estamos vacunados ni tenemos ninguna dosis. Pues es verdad que tenemos que seguir un poco guardando esa distancia. Nunca mejor dicho, ¿no? Guardando esa distancia. ¿Qué nos cuenta este tema? Háblanos un poquito de la canción. Pues mira, te comento, este tema, mucha gente en varias entrevistas ya me han dicho que si tiene que ver, algo tiene casualidad de todo esto de la pandemia, ¿no? Por el sentimiento que tiene la canción. Pero no, no ha sido, ha sido casualidad, ha sido casualidad. Y este tema lo que nos habla es de que a pesar las personas que podemos estar muy lejos en otro país, en otra ciudad, amigos, familia, pareja, cuando tú ya ves a esa persona es como magia, ¿no? Es como igual has estado mucho tiempo sin ver a esa persona pero luego vuelve todo a la normalidad. Sí, es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Como nos pasa con nuestros amigos, por ejemplo. Eso es. Muchas veces hay distancia porque la vida se complica pero no lo es que queda el sentimiento y lo importante es que quede el sentimiento y por eso la canción se llama distancia, que pienso luchar, no me importa la distancia, pase lo que pase, como amigo, como novio, como primo, como tío, siempre nos vamos a estar unidos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Eso de dicen que la distancia es el olvido va a ser que no, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Además, yo te digo una cosa, Iván, haya la distancia que haya, cuando uno quiere, cuando uno quiere, arranpla con todo y no le importa absolutamente nada y sobre todo en el terreno amoroso, eso es así, ¿no? Y no importa la distancia, no importa nada. Bueno, yo sí te tengo que decir que en el tema de eso, yo parejas a distancia no quiero a nadie porque, escúchame, en el tema del amor, la distancia se enfría, se pone muy frío. Claro, pero por eso te digo que cuando uno quiere, dice, pues ya no hay distancia, ¿eh? ¿A qué voy yo para allá? Eso sí, eso sí que es verdad. Cuando uno quiere a alguien o quiere algo, la distancia no importa. Si tú realmente te gusta cantar o bailar o tienes alguna aspiración en la vida, hay que luchar por ello, porque de momento todos somos jóvenes y ya llegan a una edad, a los 80, que no nos podremos mover, y ahí, por mucha distancia que haya o no, ya es más complicada la cosa, ¿verdad? Claro que sí. Oye, Iván, pues sigue luchando por tus sueños, sigue luchando y sacando tus temas. Y como tú nos decías, pues te emplazamos a esa visita ya pasado el verano y aquí estaremos, en el patio de Fuengirola, ¿seguro? Muchísimas gracias a ti, a Fuengirola Televisión, que sois grandes, grandes profesionales. No lo digo por peloteo, sino simplemente porque yo también me dedico al mundo de la comunicación audiovisual. Os he visitado ya en varias ocasiones, me ha entrevistado Carmen, el de la fábrica de las manzanas, Enrique se llama, ¿no? Enrique, Enrique Pedraza. Enrique, así que de verdad, gracias por dar soporte a artistas que todavía, como yo, somos desconocidos y siempre tenéis esa ventanita. Así que viva el patio de Fuengirola y vosotros. Olé, olé, Iván, muchísimas gracias y mucha suerte. Dale un saludo a Paula de nuestra parte también, que nos hubiera gustado también tenerla por aquí, pero bueno, no ha podido ser, pero bueno, ya lo intentamos si no hay otra vez. Nos vamos a quedar escuchando tu videoclip, si te parece, y viéndolo, ¿vale? Esa distancia que nos traes de la mano de Paula. Un beso fuerte y lo he dicho, mucha suerte. A seguir luchando. Muchas gracias, un besazo. Un beso fuerte. Un beso fuerte. Un beso fuerte. Así que pienso luchar. Contra la distancia, contra el tiempo, no me importa llorar. Es tan grande el sentimiento de tenerte a mi lado y sentirte entre mis brazos. Puede más que una palabra. Hacer más fuertes nuestros lados. Así que pienso luchar. Así que pienso luchar. Así que pienso luchar. Contra la distancia, contra el tiempo, no me importa llorar Es tan grande el sentimiento de tenerte a mi lado Y sentirte entre mis brazos Puede más que una palabra, hace más fuertes nuestros lazos Así que pienso luchar Así que pienso luchar Me separa a una distancia Pero no significa nada Así que nunca más estés triste Borra esa cara penada Quiero tenerte a mi lado Eso será sí o sí Porque si tú no vienes Seré yo quien esté allí Una palabra, eso es todo Y no nos va a separar Distancia maldita, escucha Que juntos vamos a estar Así que pienso luchar Contra la distancia, contra el tiempo, no me importa llorar Es tan grande el sentimiento de tenerte a mi lado Y sentirte entre mis brazos Puede más que una palabra, hace más fuertes nuestros lazos Así que pienso luchar Así que pienso luchar Así que pienso luchar Así que pienso luchar Contra la distancia, contra el tiempo, no me importa llorar Es tan grande el sentimiento de tenerte a mi lado Y sentirte entre mis brazos Puede más que una palabra, hace más fuertes nuestros lazos Así que pienso luchar Así que pienso luchar Así que pienso luchar ¡Gracias!